¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te traigo un vídeo para cambiar tu manera de ver la música del house, el género del house. Para que lo veas con otros ojos, te voy a aportar unos datos tan perturbadores que a lo mejor te despiertan la curiosidad y te animas a borrarte de música house. Es bien sabido por la cultura popular que el género del house es uno de los géneros más importantes de la industria de la música electrónica de hoy en día y que ha derivado en miles de subgéneros del mismo. Como pues todos conocemos el electro house, el melodic electro house, el tan único y diferente melodic deep house o el deep house o mil house. No, ese no es un género, pero mola igual que el house. No sé, algún otro género muy mafufo como el progressive melodic ultra mega deep house bass future house. Básicamente todo lo que termina en house es música house. No importa el subgénero, todo es house. Debido a la gran dificultad del mismo, muchos lo consideran como la punta del iceberg, como el punto álgido de la música electrónica de hoy en día. Tanto ha sido su impacto que lo catalogan a la par de géneros tan grandes como el trap o como la música, música urbana. ¿Qué es la música urbana? Pues es esto que es como trap o rap. Básicamente eso. El house con sus ritmos llenos de variaciones, complejidad en la música. Aunque parezca que todo es un gran loop que solo se va repitiendo y va aumentando el volumen o algunos filtros. No realmente es algo complejo, algo que pues muy pocos músicos pueden hacer bien. Eso es verdad, eso ya no es choro. Es un género que muy pocos pueden hacer. Otro dato curioso es que también los que se dedican a mezclar a los DJ residents, a los que no producen, que no son productores, pues el estar variando ahí entre house y house es de lo más difícil que he visto realmente eso. Es una pasada, deben de conocer un poco más el house. Sonidos tan hipnóticos, si estoy grabando así, sonidos tan hipnóticos que te llevan a estados alterados de conciencia. Más allá de este mundo físico, rompe la Matrix. Realmente es un género que te lleva a otro lado. Algunas personas relatan que con el house es como si de una droga se tratase, como si modificara tus ondas cerebrales y te llevara a un estado teta de comprensión, de enfocar la mente, un estado que, digo usuarios porque esto es como una droga y así lo reportan, que el house es un género que pues mejora muchas cosas en nuestra vida, que más adelante vamos a ver. Como bien decía, algunos relatan que es como si de un sueño se tratase, como si las barreras de lo real y del mundo de los sueños se interconectaran de alguna manera y mejoraran las erecciones. No, eso no. Bueno, sí, también muchos afirman que mejora las erecciones, o sea, así que como tip, si vas a tener sexo, pues pon house para mantener erecciones duras, firmes, erecciones de león. Es un hack que te aporto el día de hoy. Dame una oportunidad para seguir convenciéndote de unirte a mi secta del house, ¿ok? Es un estilo de música inigualable, tan potente, tan dopaminérgico, tan energético. ¿Cómo describir al house? En verdad es increíble la energía que te transmite, los riffs, los feels, el droop del house es maravilloso. Esto, ustedes no están para escucharlo ni yo para decírselo, pero por ahí escuché que el house iba a ser como patrimonio de la humanidad porque nos aporta grandes beneficios. Es un género bastante cool como para dejarlo ahí en el olvido. Bueno, ya, dejando de lado un poco los datos curiosos, te voy a decir otro dato curioso. Algunos consumidores de este género, digo consumidores porque muchos dicen que es como si de una droga se tratase. Algunos consumidores reportan que esto es casi igual que la cocaína o la heroína. Tan adictiva que siempre necesitas un chute más. Nunca es suficiente, siempre necesitas más y más y más house. Y es que piénsalo, jamás te podrías aburrir de escuchar house, ni de producir house. En verdad, a mí me encanta producir house. Es una de las cosas que en verdad me apasionan el house. ¿Cómo describirlo? Es algo que me ha traído tanta paz a mi vida. En verdad, disfruto y amo hacer house. Y bueno, más allá de sus arreglos a la par de William Sebastian Bach, y me refiero a su composición, a la melodía, a los tiempos. Es que esto no es un simple 4x4, esto no es el pop que escuchas por ahí. Este es un género que no es para personas comunes y corrientes. Si tú escuchas, si eres uno de los pocos que escuchas deep house, o no sé que haya más aburrido, digo algo mejor que el deep house. Este es un género que no es para todos, una vez te lo digo. Es algo que es para muy pocas personas realmente. Sonidos tan, pero tan complejos, una melodía que, güey, o sea, realmente lo comparas con Sebastian Bach, Beethoven y productores de house, de deep house. Es casi lo mismo. Y es que en verdad, brother, esto es como los retiros que hace la iglesia o no sé, religiones extrañas que, güey, no te lo puedo contar. Tienes que vivirlo. Básicamente, eso es el house. Y esto es, no sé, es que el house no lo puedo explicar en palabras. El house es, es house, brother. Disfrútalo. Y reitero, jamás es suficiente. Siempre tenemos que escuchar house. ¿Y por qué es tan importante escuchar house? Porque esto chingue y chingue desde hace rato que es muy importante hacer house. La verdad es que el house afecta directamente nuestra vida y creo que la sana de alguna manera espiritualmente. El house está hecho para algo, algo cósmico, algo que tiene que ver con la evolución misma del ser humano. Bueno, nosotros sabemos lo importante que es dormir todos los días y la importancia que tiene tener una buena calidad de sueño. Eso nos aporta el house. Eso es el house. Aparte de lo que ya les había dicho antes de las erecciones de león y esas cosas. Así que por favor, escuchen. Devoren house. Ativórrense de house. Jamás es suficiente para dormir mejor. No sé si eres un emprendedor o un trabajador. Todos necesitamos dormir mejor. ¿Y qué mejor manera de hacerlo de manera natural? Bueno, ahorita natural, pero sin pastillas, brother. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día? Incrementamos el house y reducimos los fármacos. Dormimos mejor. De hecho, llevo una semana escuchando house y no saben el beneficio que me ha traído. El sueño que he tenido, la calidad del sueño, es aquí. Puedes dormir dos horas y te levantas con una pila increíble. En verdad, les recomiendo mucho escuchar a todas horas house. Bueno, no. Antes de dormir. Y para terminar, pues, que viva el... Que viva el... Que viva el... Que viva el house. Ya saben, que viva el house. Y en otro video voy a hablar del tecno. Otro género igual de dopaminérgico y potente como el... House. Así que sin más que decir, nos vemos en otro video. Y Chido Juan, yo me voy a dormir. Bye.